hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes cripto monedas en frien punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vídeo para miembros estamos vamos a ver con el store game o lingual cripto platform min a tus monedas en tu iphone en sólo tu teléfono sólo cuatro horas vale rápido y libre de riesgos como lo tenemos vamos a ver bitcoin en nuestra cuenta fijaos esto es el gráfico de bitcoin gráfico diario vale el rsi absolutamente sobrevendido pero da igual quiero decir ya lo hemos dicho en algún otro vídeo que tiene una pequeña corrección y la ha tenido pero realmente ha subido de un solo tirón 25 mil 500 en 35 mil 8 mil 700 puntos de 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 cholón como se suele decir entonces está en el sobreventa extrema vale y tenemos un gráfico similar otro poco más corto y en teoría ahora tocaría una pequeña corrección cuando vamos a tener corrección vamos a hacer claros realmente la corrección vendría si pierde este nivel que está muy lejos estamos hablando de que si pierde 33 mil trescientos treinta y tres tenemos corrección quinta tiene bueno de momento poca vale el gráfico semanal puesto que tiene recorrido ya está en sobrecompra gráfico semanal y ha roto vale ha roto ya hemos dicho los objetivos en otros vídeos aquí son treinta y seis mil más o menos y luego los cuarenta mil para esta zona de aquí vamos al diario pues estos son los objetivos este ya llegaba al primer objetivo y luego los siguientes estaría en la zona de los 40 40 mil y vamos a ver los otros dos valores habituales de seriún el seriún pues es un gráfico muy parecido al de bitcoin pero no tanta fuerza fijaos pega un subidón muy fuerte sube exactamente de los 15 mil de los mil quinientos treinta y cinco a los mil ochocientos sesenta y siete sube trescientos treinta vale pero claro se queda muy lejos de lo que son los los máximos vale si hiciéramos un fibonacci fijaos que el fibonacci nos da aproximadamente de máximo mínimo nos da que ha recuperado el 0618 vale y en realidad y si eso es un poco y en realidad la zona de resistencia pues ya no la da aquí está perfecto esta sería la zona de resistencia vale esta sería la zona de resistencia los mil ochocientos setenta más menos diez vale y sobre compra gráfico en gráfico perdón vamos a ver gráfico diario esto es un gráfico diario vale entonces ahora tocaría esa corrección vale esa corrección pero si pierde el mil setecientos cuarenta en gráfico semanal nada sigue fuerte y todavía tiene mucho recorrido de gráfico semanal pero le vemos mucho más flojo o sea decir esta es la bitcoin season la alt season y ahí incluyo ethereum no ha llegado o sea está por inercia pero desde luego es mucho mejor bitcoin que ethereum y lo vamos a ver aquí como fijaos todavía 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 no es momento de comprar ethereum sobre bitcoin vale este es el gráfico semanal la sobreventa extrema en de la de ethereum respecto a bitcoin vale pero vamos lo tenemos en 0.05 en 0.05 a ver podríamos comprar ethereum la respuesta es o sea podemos vender bitcoin y comprar ethereum la respuesta es sí pero yo haría eso inmediatamente después de anunciarse al día siguiente de anunciarse que el el ETF spot de bitcoin no sé si lo vendería ya me compraría ethereum vale pues pegará un subidón bitcoin de a lo mejor un 20, 30, 40, 50% llegará a los máximos a lo mejor y ahí es el momento vale entonces aquí tenemos aquí tenemos el el gráfico entonces está pues a punto de dar señal de compra porque la sobreventa es tan extrema que yo creo que es la mayor sobreventa que se ve en este gráfico prácticamente sí o sea ahora mismo es el momento de comprar ethereum sobre bitcoin pero nos estamos aguardando a que a que salga la noticia así que nada esto está ahí ya tiene una pequeña corrección pero tan pequeña que prácticamente esto tiene mucha fuerza todavía un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre